Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa y bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el Moago Congress 2016 y una nueva localización. Yo tengo la intención de que veáis todos los reconcitos del mobile y en este caso como veis Android también tiene bastante predominancia y han creado como una especie de bar esto quiere decir que Android es alcohólico, podríamos discutirlo. Hoy vamos a analizar un poquito un terminal de gama media, las sensaciones que hemos tenido de la nueva familia Xperia X, en este caso el XA. Así que vamos a comenzar, vamos a hacer como siempre, vamos a contarte las sensaciones que hemos tenido con el apartado estético de este Xperia XA. Lo primero que nos ha llamado la atención cuando lo hemos sostenido es que es un terminal muy ligero, bastante compacto y esto como te podrás imaginar tendrá alguna contrapartida en el apartado del hardware pero bueno, no nos vamos a adelantar. Vamos a contarte algunos materiales de construcción tenemos un metal en el contorno y en la parte frontal tenemos un acabado como brillante lógicamente hay diferentes colores disponibles, hay una gran paleta, hemos podido ver un amarillo lima un blanco, había un rosa, había también uno en acabado un poquito más oscuro y en la parte trasera nos ha gustado bastante porque nos ha recordado muchísimo a la generación del Z5 no os puedo asegurar que sea el mismo material, no puedo deciros que lleva cristal esmerilado que era el nombre concreto, pero sí que hemos tenido unas sensaciones muy parecidas lo tocábamos, un aspecto mate muy agradable al tacto y la verdad que nos ha gustado muchísimo eso sí, en la parte frontal, desde aquí nos quitamos el sombrero por los marcos laterales que nos encontramos en este Xperia XA, nos recuerda muchísimo a las sensaciones que tuvimos con el C5 Ultra, el cual analizamos hace no demasiado, también con unos marcos prácticamente de infarto eso sí, el superior y el inferior, hombre, evidentemente se podrían haber aprovechado pero oye, en algún sitio tienen que meter los componentes otros aspectos en el apartado del diseño que queremos destacarte de este Xperia XA y que también lo diferencian de sus hermanos mayores, es la botonera en este caso, como estaréis viendo, tenemos el control de volumen tenemos un botón dedicado para la cámara, como siempre realiza la gente de Sony que desde aquí, ya sabéis, que nos gusta mucho y tenemos un botón de desbloqueo y ahora muchos de vosotros diréis, bueno Carlos, y esto es lo más normal del mundo, ¿no? hasta aquí todo normal, pero sí recordamos estas últimas generaciones de Sony tenemos un lector de huellas en el botón de desbloqueo que ha sido rediseñado y en este caso seguimos teniendo el típico botón de generaciones anteriores lógicamente, esto es un terminal de gama media más recortadito, anterior que pasar la tijera otro detalle que vamos a tener que sacrificar en pro del diseño en este caso es la pérdida del doble altavoz frontal en este caso no lo tenemos únicamente va a estar ubicado en la parte inferior y otra pérdida que tenemos y ahí está, nos duele un poquito más sobre todo porque Sony siempre lo hace y nos gusta muchísimo es que este Xperia XA no va a tener resistencia al agua en este caso, nada de IP toca el turno hablar de una forma muy rápida de las especificaciones nada de Qualcomm, nada de 820 nada de nueva generación de gama media en este caso vamos a contar con un procesador de Mediatek el 6755 que para que lo sepa concretamente el nombre en clave es el Helio P10 este nuevo procesador de Mediatek que he estado utilizando últimamente procesador de 64 bits octa-core le acompañan 2 GB de RAM 16 de almacenamiento ampliables con microSD hasta 200 GB contamos con NFC y Bluetooth 4.1 como veis, en términos de conectividad no echamos nada de menos NFC, ya sabéis que la gente de Sony lo utiliza siempre y desde aquí oye, siempre lo agradecemos nos despedimos del apartado del hardware hablando de la batería ay amigos y decimos que es un terminal muy delgadito que es un terminal muy ligero pues evidentemente la batería cabe la que se puede meter y en este caso únicamente contamos con 2300 mAh la gente de Sony nos promete dos días de autonomía con modos estamina eso está por ver es cierto que se puede ir ajustando ya sabéis que en modos estamina son unas funciones en las cuales capamos algunas conectividades pero sin duda se me hace algo difícil esa estimación del software no vamos a aburriros demasiado hay algunos ligeros cambios un poquito a nivel estético con la nueva versión de Android Marshmallow viene con esta versión evidentemente todos los terminales que estamos viendo en el mobile casi todos salen con esta versión del sistema operativo 6.0 ligero rediseño en los iconos y poquito más nos metemos de lleno en uno de los aspectos que más nos ha gustado como os hemos dicho en el apartado estético la impresionante pantalla por lo menos en los marcos laterales no tanto quizás en la calidad 5 pulgadas y ostras nos llama la atención porque en toda la gama Xperia X han apostado por este tamaño de display a mi me parece bien pero por otra parte quizás hubiéramos agradecido algunas diferencias de tamaño según gamas pero bueno llamarme exquisito en este caso tenemos resolución más conservadora 720p nada de Full HD nada de resolución 4 HD contamos con la tecnología Mobile Bravia Engine y en este caso las sensaciones que hemos tenido con la pantalla han sido suficientemente buenas lógicamente pero lejos quedan con las sensaciones que nos ha otorgado sus hermanos mayores se nota que no está tan bien afinada como siempre cuestión de costes el apartado del audio lo hemos dicho únicamente destacar que está ubicado en la parte inferior y hablemos de las cámaras veremos qué tal se comporta con este Xperia XA tenemos una cámara en este caso delantera de 8 megapíxeles con un gran angular suficientemente bueno e incluso nos hemos realizado un selfie para que veáis un poquito cuál es la valoración que tenemos al respecto y hablaremos un poco de la trasera 13 megapíxeles y en este caso comparte el autofoco híbrido como sus hermanos mayores bueno esto es un factor bastante diferencial habíamos realizado algunas pruebas en el propio stand de Sony y parece que el foco es muy pero que muy rápido como siempre nos reservaremos un poquito la review para ver nuestra valoración en general también hemos cogido el XA hemos realizado algunas fotografías con la cámara trasera para que le eches un ojo y esto ha sido todo estas han sido las sensaciones que hemos tenido con el Sony Xperia XA este terminal de gama media que viene a engoblar así que esto es todo estas han sido las sensaciones que hemos tenido con el Sony Xperia XA el terminal entre comillas más de gama media que ha presentado el fabricante japonés aquí en el Moago Congress lamentablemente no tenemos precio el dispositivo tendremos que esperarnos un poquito y de igual forma tampoco tenemos una fecha de lanzamiento para saber cuando está el mercado lo que es seguro es que en algún momento en un momento u otro nos llegará a las oficinas de Android for All para poder hacer una review como Dios manda así que nada esperamos que te haya gustado mucho este vídeo queremos saber tu opinión aquí en la caja de los comentarios y yo me voy a tomar algo fresquito en el stand de Android adiós